6. Actualizaciones para el canal. He pensado bien en las cosas que cambiaré dentro del canal para un mejor desarrollo de este canal. Les informaré cada detalle que comenzará a ocurrir. También les reitero que pueden darme cualquier consejo o sugerencias para tomar todas las medidas necesarias. 7. La primera medida. La duración de los videos serán más larga, pero debido a que soy muy tímido no puedo usar el micro. Esa es una de las razones por la cual me toma mucho más tiempo desarrollar el guión. 8. Segunda medida. La constancia de los videos serán cada dos días, para así poder traer los videos con calma y también puedan ver videos más largos. 9. Tercera medida. En vista que estamos llegando a la primera meta de 500 suscriptores, he estado investigando bien algunos programas y formas de cómo hacer que ustedes puedan participar en futuros videos. 10. Como actores dentro de las series, me encantaría poder hacer videos con ustedes. 11. Cuarta medida. He visto algunos problemas en otros canales con respecto a subir varias series seguidas, y es el hecho que les sale el copyright. 12. Esa ha sido una de las razones por la cual no subo contenidos largos, pero descubrí que hay algunas formas, que he estado trabajando en los días que no estuve activo para traer series que no me causen problemas. 15. Quinta medida. Creé un TikTok. Con el fin de publicar contenidos referentes a historias vendrán al canal. 16. Sexta y última medida. He estado estudiando diferentes programas para mejorar la edición, también para mejorar el audio de los videos, 16. Ya que quiero la mejor profundidad al ver un video. Espero que estas pequeñas medidas puedan hacer que el canal suba un poco más a la cima. Cualquier cosa que deseen comentar con gusto las contestaré lo más rápido posible. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!